Música Y era que hoy te cuido de ti Y era que hoy te estoy mirando El viento trae su voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorar Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Con camino bueno o malo Que boca borra no estás Con besos que yo te vi Corazóncito mi amor Te haré lejos de ti Te haré el alma Sin verte Sin oírte Sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un corazón de nuestro amor Como quitarle el río A las estrellas Como un perro que corran En ancho río Como negar Que sufre el pecho mío Como un perro que corran Esta pasión